La figura de la reelección se torna en un tema importante dentro de esta contienda electoral 2018 porque se estrena en Jalisco. Serán varios personajes quienes por primera vez pueden volver a ser únicamente diputados o presidentes municipales. En Jalisco podrían haber solicitado la reelección los 125 alcaldes, casi 1.500 regidores y síndicos y los 38 diputados del Congreso. Sin embargo, el número fue menor y pocos hicieron uso de esta nueva figura. Desde las reformas a la Constitución en 2014 que se dieron a nivel federal y que los estados aterrizaron en lo local posteriormente, se dio marcha atrás a la prohibición de la reelección que estaba instaurada desde hacía más de 80 años en el país. Una reforma sin duda histórica. A diferencia de los candidatos que por primera vez aspiran a una alcaldía o a una diputación local, los que ya fueron u ocuparon alguno de estos espacios y quieren volver, tienen una mayor responsabilidad. Ellos saben perfectamente las bondades de ser funcionario público, pero también saben las carencias de sus municipios y de sus distritos. Precisamente por ello tienen una mayor responsabilidad y también el riesgo de no ser elegidos nuevamente por haber hecho un mal papel.